Bueno gente, una vez más desde la subcomisión de Paleta agradecerles a todos, por supuesto, esto realmente es muy lindo para nosotros no solamente para los que nos vamos, para los que vienen a Juegos de la Unidad a compartir también realmente es un esfuerzo de todos y lo lindo es que nos sentimos muy acompañados porque ponemos fecha y tenemos mucha concurrencia muchas manos que laburan, los deportes ganas y bueno, no hay nada más lindo que eso que uno que quiera el club, que ama este deporte se entiende, se acompaña y también la cantidad de gente que hay, jugadores el señor intendente también de la Figuera que realmente a nosotros nos ha dado siempre una mano muy importante si hacemos un poquito de memoria no nos tenemos que olvidar que esta cancha tuvo muchos años este, más de una década totalmente abandonada, en la cual no se nos equivocaba bueno, esta historia también nos contó varias veces pero a raíz de una hermosa idea que tuvieron un par de loquitos que tenemos acá de amigos también el ministro, el fila y lazo se decidió empezar con esta obra que hoy es una obra imposible si no tuvimos que arrancar de cero, imposible de decirlo pero bueno, los sueños están muchas veces y para cumplirlo así que de mi parte, de la subcomisión por supuesto, un agradecimiento eterno vuelvo a repetirlo gracias gracias Alberto gracias gracias gracias